En materia económica, hoy comprar casa es casi impensable porque las tasas de interés se dispararon del 3% a principios de este año a un 6.8% para los préstamos hipotecarios a 30 años. Esto representa la tasa más alta de los últimos 16 años y como efecto se ha enfriado el mercado inmobiliario. Por un lado han comenzado a bajar los precios de las propiedades y por el otro las solicitudes para préstamos hipotecarios.